Sentencian a 20 años de cárcel por tentativa de feminicidio a un sujeto que intentó quitarle la vida a su esposa. El perro de la familia fue quien impidió que el agresor pueda acabar con la vida de la víctima. Sí, evidentemente, el día de hoy en el Tribunal de Sentencia Penal Nº 2 se ha dictado una sentencia condenatoria dentro de un caso de feminicidio en grado de tentativa, un connotado caso que en la gestión pasada se ha conocido. Específicamente el caso databa del mes de abril, circunstancias en que una mujer víctima de violencia habría sido víctima de agresiones desencadenando las mismas en un intento de quitarle la vida, hecho impedido por su perrito, no sé si recuerdan este caso, lamentablemente el perrito ha fallecido producto de las heridas y lesiones que le hubiesen causado este sujeto. Y bueno, pues el día de hoy, tras el desfile de todo el elemento probatorio que el Ministerio Público ha promovido dentro de este caso, se ha logrado establecer una sentencia condenatoria en contra de este sujeto y imponiéndole una privación de libertad de 20 años en el penal de San Pedro. El agresor también está siendo procesado por biocidio, debido a que el perro murió al defender a la víctima.